Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en el día número 523 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé. Hoy, miércoles santo, 13 de abril de 2022, ya nos vamos a mover para continuar con este día 523 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé, hacia la galoreta Siloé visible y también hacia lo que será la 50 con quinta, para la 50 con quinta. 523 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, acá en Siloé, esta tarde, este miércoles 13 de abril de 2022.